Hola, has elegido Absolute Mandarin. Este sabor pertenece a la familia Absolute desde 1999. Está hecho con ingredientes naturales y su sabor es complejo, suave, maduro y con el carácter de la naranja y la mandarina. Te invito a descubrir los diferentes cócteles que puedes preparar con Absolute Mandarin. Gracias por ver el video.